Desde muy temprano, muchas vendedoras se hicieron presentes al Centro de Votación Rosa Gilderman de García Prieto para ofrecer ricas pupusas. Así es, a terminar vamos. Solo pupusas, jugo, soda, refresco. Berta Alicia disfruta de este sabroso platillo nacional antes de ingresar al Centro de Votación. Primero hay que desayunar con ganas, dejarlo bien para el voto. Y vivir una buena fe en la fiesta. Sí, en paz, tranquila, sin problemas. Karen González es su primera vez que va a votar y espera que todo el proceso se desarrolle en total tranquilidad. No haya ningún problema. Y que no haya ningún tipo de problema, así como que, no sé, que hayan trampas y todo eso. En el Centro Escolar son cinco urnas que están instaladas. Esperan que vengan a dar su voto. Para minuto a minuto, que es verdad.